Informe de Candia. Miren el siguiente gráfico que nos marca este outlook económico y financiero. El primer gráfico nos marca cuáles son las claves en ese global overview. La clave fundamental es que no estamos creciendo como se esperaba. Miren en el gráfico de la derecha, el segundo, el de abajo, cómo el PIB de China tiene ahora mismo un gap del 3,4% frente al crecimiento que se esperaba del conjunto de la economía china. A pesar del rebote del tercer trimestre, dice el informe, la actividad china permanece todavía por debajo de ese nivel prepandémico de tendencia que se había marcado por culpa de unas restricciones que hoy además vemos que con el crecimiento de los contagios vuelve a dar un golpe a quienes piensan que esto ya se va a relajar. No, no se va a relajar tan rápido. Las autoridades, es verdad, que han anunciado una serie de medidas para estabilizar el sector inmobiliario, dice el informe de Cambrian, sin embargo, parece complicado el movimiento de crecimiento para cerrar ese gap. Por otro lado, ven en el gráfico de arriba lo que está sucediendo con los PMI a nivel global, servicios y manufacturas en un proceso de camino hacia una recesión que, salvo que la normalización de la cadena de suministros continúe con el movimiento de precios de las commodities a la baja, cosa que tampoco parece que vaya a dar mucho respiro en esa parte, con la OPEP reduciendo la producción en ese escenario, ese World PMI, esos PMIs, esas manufacturas a nivel mundial no parece que vayan a mejorar. En lo siguiente gráfico nos marca a Estados Unidos en concreto. Y aquí vemos cómo, a pesar del crecimiento del tercer trimestre del PIB muy rápido, muchos indicadores hablan, dice Cambrian, de un camino a una ralentización en el conjunto, no dice recesión, dice ralentización de la economía estadounidense. Dice que hay por un lado el ISM manufacturero, tenemos por otro lado el movimiento de crecimiento de las hipotecas, de los precios hipotecarios, y tenemos por otro lado, en ese gráfico, el segundo para abajo, cómo están también los salarios manteniendo o viendo una media de subida, pero en algunos sectores ya de contención, lo que daría un poco una idea de cómo puede empezar esa ralentización sin llegar a una recesión. Luego vemos lo que dice sobre la recesión o la ralentización. Pero esta parte es fundamental para saltar a Europa y ver que la clave en Europa sí es que los vientos que llegan, dice, los vientos fríos que llegan del shock energético continúan materializándose, han continuado materializándose. Las industrias intensivas en energía han tenido que cortar su producción, aquí parece que es todo fiesta porque hace mejor tiempo, pero la realidad no es así, sino que dice Candrian que las industrias, y lo han visto en farmacéuticas y en químicas, han tenido que cortar parte de su producción y los PMIs en octubre se han mantenido en territorio de recesión. Si ven los precios del gas natural, con la locura, en segundo por la derecha, el azulito claro, la locura esta de pedir el gas natural a quien sea y al precio que sea, ese movimiento ahora de recuperación. Miren, porque con toda esta base, el escenario que ve Candrian es, por un lado, 60% cree que es un soft landing, es decir, que no va a haber una recesión, sino que va a haber un slowdown, sino que va a haber un movimiento de caída de la economía, no de recesión, de, bueno, vamos a tocar el cero como el besito de un hermano a la hermana, aquí en la mejilla, así, suavecico. Luego, el 40% de las opciones sí que la ve, con un periodo de recesión, que es casual, o no, que lo vea en 2023 en el mismo escenario de caída del 0,9%, que también ve el Banco Central Europeo para la economía europea. Ojo, porque ve una caída del GDP del PIB en Estados Unidos siempre que vaya a recesión del 0,9%, del menos 0,9%, con una inflación que se mantendrá en el 3,2%, 3,2% es prácticamente imposible de cumplir ahora mismo, vamos a ver cómo funciona. Y con el 10 años americano en el 2,9%, ojo, y SP500 en la parte de recesión cayendo a 3,500. Si solo es un slowdown, se mantendrían en torno a los 4,000. Vayamos a Europa. En Europa dice que el escenario es al revés, recesión 60%, favorable a que no haya una recesión 40%. Y fíjense porque el GDP, el PIB, la caída en periodo recesionario, en los dos, en Estados Unidos y en Europa, como les decía, concuerdan en el menos 0,9%. Pero, con una inflación en europea, si antes veíamos que estaría con una caída del 0,9%, con una inflación en el 3,2% en Estados Unidos, aquí vemos que la caída en Europa del 0,9% tendría aparejado una inflación del 7,5%. Con un depósito, una tasa de depósito, de facilidad de depósito del Banco del Centro Europeo en el 2,5%, con un 10 años alemán en el 1,9%. Fíjense el nivel de inflación, ¿eh? Y fíjense porque el escenario favorable para Europa, en este gráfico, conlleva que en 2023 tiene una inflación menor del 5,5%. Mientras en Estados Unidos, en el gráfico que hemos visto antes, la inflación es del 3,2% para una caída del 0,9% y del 4,2% más alto, en positivo, más alto, entre un 0,2% y un 1,1%. Lo que significa que Europa se lo juega inflacionariamente el crecimiento en este 2023. Si la inflación no baja, no hay nada que hacer. Lo que dice Kandriam, ¿eh? En este gráfico. Si la inflación se contiene y va al entorno del 2,75-3%, hay opciones de crecimiento en Europa. Bueno, está más complicado. Ese 40%, bueno, vamos a poner ejemplos. Pero miren la parte de recesión 60%, porque significa que el Banco Centro Europeo ha metido a la economía europea en recesión, menos 0,9%, sin arreglar el problema inflacionario. Es decir, el peor de los escenarios y lo que explicaría la salida de capitales que se ha visto durante el año en Europa. Miren el siguiente gráfico con las proyecciones de crecimiento revisadas anuales, menos 5,4%, en el mundo avanzados, menos 2,2%, el gap, ¿eh? Estoy hablando del gap, entre lo que se esperaba y lo que hay. Y mercados emergentes, menos 6,7%. Y viene la parte de la derecha, el continuo de revisiones a la baja que están teniendo. Mientras que la inflación, en el siguiente gráfico, se ve cómo se revisa al alza. La inflación a nivel mundial al alza, a pesar de que se ve esa campana de Gauss, esa caída, pero cada vez más alto. Octubre del 22, que es el azul marino, cada vez más alto a nivel mundial, avanzados, emergentes, etc. Informe de Candrian que nos pone ante la tesitura de que Europa lo va a tener y lo va a pasar mucho peor. Ya ha dicho esta mañana Luis de Guindos en la situación que ve sobre el conjunto de la economía. Vean este vídeo. Los derrochólicos. La última broma del gobierno español para tomarle el pelo e insultar al conjunto de los ciudadanos sobre...